La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Santa Lucía en el departamento del Atlántico. Les invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña. La caribeña, quien la goza, la caribeña. La caribeña, quien la goza, la caribeña. La caribeña, quien la goza, la caribeña. Gracias.